El cielo se partió en Berlín El tiro más preciso de mi vida fue a escogerte a ti La vela se apagó, qué tonta discusión Mirando las hojas caer Cosiendo el tiempo a lágrimas en el mantel me derrumbe Crujió mi corazón, nunca tuve razón Y vivo sin vivir en mí Y muero cada hora que se escapa sin saber de ti Lo siento tanto, tanto amor Me derrumbe el corazón El día cero se acabó y yo sigo sin la solución Esta madrugada llueve en la ventana de mi habitación Los girasoles de papel miran hacia otro lado en el pequeño cuarto donde ayer hicimos el amor Le dan la espalda al sol Y vivo sin vivir en mí Y muero cada hora que se escapa sin saber de ti Lo siento tanto, tanto amor Me duele el corazón Me duele el corazón El día cero se acabó y yo sigo sin la solución Y yo sigo sin la solución Llueve en la espalda al sol Llueve en la ventana de mi habitación avía no espíritu ¡Me duele el corazón! L Yi no sigo sin la solución ¡Suscríbete al el canal! ¡Gracias!